Yo soy un humilde cancionero y contarte quiero una historia humana Pues sé que te ama, quien me hizo este ruego, si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz Que por ella muchas veces te pedí, una canción para brindar, por su alegría Si la ves, cancionero, dile claro en tu canción, que en mi vida amanece su ilusión Como una nueva primavera cada día No le digas que me viste muy triste y muy cansado No le digas que sin ella me siento destrozado Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas, haz feliz mi corazón Vuelve a decirme que me quieres todavía Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar Y el dulce sortileño de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más la adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce miel Ven a mí, ven a mí, por Dios Estos automóviles causaron sensación A medida...